El Goyenich está recibiendo su presupuesto muy parecido al del año pasado, son algo de 3 millones, donde ya saben también las partidas que deben ser usadas. El día de mañana tenemos en horas de la mañana una reunión con su equipo técnico para conocer algunos otros alcances presupuestales. Y después de ello ya podremos dar mayor información ya de los... Doctor, estos 3 millones que se destina al hospital Goyenich, ¿mayormente para qué son? ¿Para gastos operativos, para medicinas, para el personal o para atención del hospital? Bueno, de acuerdo a la ley del presupuesto viene por partidas, pago de remuneraciones, pago de pensionistas, viene para bienes y servicios y vienen también para aspectos estratégicos.